Irá el envío entonces, el centro cerrado, lo veo a Orellano, lo veo a Navarro, centro que cae el primer palo, ¡conectado! ¡Cante la peña! ¡Cante a Ruello! El centro al primer palo, terminó jugando para que conecte de cabeza y el testazo de cuello, quedó sin resguardo al propio Caparrós y sobre los 12 minutos, el grito que va quebrando la tarde y se prepara el fútbol del sábado, ¡gana Peñarol! ¡1 a 0! ¡Fuiste vos cuello! ¡Fuiste vos cuello!